¡Ahí va! Miren, y con la introducción de los Lazerdits, como si estuvieran pirateados. Oye, este es... ¡Gun Fury! ¿Cómo se llama esta? ¡Exacto! ¡Gun Fury, mira! Pero, ¿cachá? La estética es como de cómics. Es como entre dibujos, como digitalizados. ¿Pero está bien ahora? ¡Se viene ahora! ¡Huevos, mira! ¡Pandillero maestro! ¡Gun con el skate hicieron volar, huevos, la cuja! ¡Y a la mierda! Oye, es una película hecha así como... casi fanfilm, así, pero... ¡Exacto! ¡Súper casera! ¡Full computador nomás! ¡Exactamente! Mira cómo están retocados digitalmente los actores... ¿Te pareces a Johnny Depp cuando eres joven? ¡Exacto! ¿No sabéis cuándo es digital? Mira, cacha, hueón, al chancho. Lo bueno es en skate con así, con los deportivos. Bueno, esta película se viene, hueón, y promete ser un fenómeno de trinchera. Lo mejor es el enemigo, porque él se llama Kung Fu Yuri, pero el amigo... Mira, aquí no vamos a ver, no quiero adelantar nada. ¡Hueón! ¡Hueón, es un maestro del Kung Fu! ¡El Kung Fu-er! ¡El Kung Fu-er! ¡Kung Fu-er, que es el enemigo nace del... No, hueón, esto no se pasa, ¿no? ¡Eso! Si te gustan los cómics, si te gustan los superhéroes... Pero, cachai, los computadores, no hay tanta tecnología, pero está tan bien hecha... ¡Hueón, hueón, 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 hueón! Tiene una estética súper hecha entera, hueón. ¡Sí! ¡Hueón, hueón, a lo Tron! ¡Cachai, que tiene mucho homenaje, mucho guiño! ¡Muchas cosas de gamer! ¡Claro! ¡Exacto, kinética, sí, hueón! ¡Muchas cosas de gamer de los 80 para adelante! ¡De los 80, sí! ¡Muy Mario Bros, así, persiguiendo Calliampi y cosas! ¡Oiga, qué vikinga! Hoy la próxima es Robotina o nada, ¿eh? ¡Sí! ¡Y con tocar! ¡Sí, con tocar! ¡Mínimo! Bueno, ¿y cómo pasaron de los serenéticos, hueón? Llamando a los dioses así, hueón. ¡Llegaron de Asgard! Pero ese Odín no es Thor. ¿O es Thor, hueón? ¡Es Thor, es Thor! Bueno, porque tiene el violín, tiene el martillo del rayo. Viejo, nazi, superhéroes, kung fu... Ya, esto hay que verla, ¿no? Esto se llama mitología nórdica. ¡Mire, hueón, tenía hasta el auto volver al futuro! ¡Mire, mire, mire! ¡Por favor, reno sea! ¡Pátera, pero reno sea! ¡El robot arcade! ¿Cuál? ¡Un que ha visto nunca antes en un cine! ¡Ese! ¡Uy, puta, no juega de mierda! ¡Hueón, se lo dije! ¡Mire, ahora! ¡Prepárese para un montón de aventuras increíbles! ¡Hueón, la hueón, hueón, decí la cosa! ¡Hueón, ahí está! ¡Y mírenle la cara ahí en la pantalla! ¡Hueón, malo, yo! ¡Está enojado, hueón! ¡Está enojado! ¡Hueón, espérense! ¡Ya, adelante! ¡Play y no va! ¡Vamos! ¡Mire el arcade robot! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Con Fury! ¡Viejo! ¡Este es el final! ¡Mire el final! ¡Ah, le faltaban dinosaurios! ¡Ahí están! ¡Hueón, hay dinosaurios! ¡No, no! ¡No, es que esta mano tiene dinosaurios! ¡Ahí está! ¡Pero, hueón, han tirado toda la cara en la barriga! ¡Hueón, dale, hueón! ¡Todo el agua! ¡Increíble! ¡Es como una mezcla de todas las películas que hayas visto en tu vida! ¡Hueón, ya! ¡Hueón, y además que están pidiendo plata! ¡Si vos querés con esto con un dólar, más pronto sale esta mierda película! ¡Estamos haciendo maldita cero!